Rabia, rabia humana, señores, en Santiago, no, hombre, no, no, no comiencen a sacar disparates, señores. Es cierto que hay muchos perros ahí, realengos, gatos despeluñados, en toda la provincia, es verdad, en todo el país. Eso es increíble, pero no, no lleguen a tanto a considerar rabia humana ya. No, oiga, el director provincial de salud pública aquí en Santiago, el doctor Virgilio Gutiérrez, le está pidiendo a la población que no debe, señores, alarmarse, porque no hay ningún temor en cuanto a esa rabia humana. Aunque se han registrado, sí, es verdad, casos en Santiago de rabia en gatos y perros. Pero dice que todo esto está bajo control. La vigilancia está controlada, según expresa el director provincial de salud pública, doctor Virgilio Gutiérrez, quien garantiza que se ha iniciado una segunda jornada de vacunación para que este tipo de animales domésticos, pues estén en eso, señores, y que no puedan transmitir la rabia a los seres humanos. Entonces, no comiencen ya a creer que tenemos esa situación en humanos, solo en esos perros realengos y en esos gatos despeluñados. Han aparecido uno, dos, tres casos, más o menos, en algunos sectores, en específico acto de yaque y otros dos sectores más. Pero nosotros podemos informar que en octubre siempre se ejecutan esas campañas masivas de vacunas y detención de ese tipo de problemas en la provincia. Se hizo una vacunación masiva de caninos, incluyendo el perro, gatos y, en fin, y otros animales más también, como el jurón o la mangota, como le llaman técnicamente. Y otros de muciélago y todas esas cosas que son los que transmiten ese tipo de enfermedad. Y ahora, cuando apareció precisamente uno, dos, tres casos, me parece que hay tres casos en algunos sectores de Santiago, ya se ha ido en auxilio de esos sectores ya hace semanas. Se está trabajando en eso y se hizo una vacunación masiva otra vez en ese nivel. Y se le dio información y orientación a esos sectores, a la gente que tienen también animales domésticos sobre todo.